Y los altos pines me embaje a la tierra plana por cortejar y a una dona que Marichuana se llama. Que Marichuana se llama, que Marichuana se llama, por cortejar y a una dona que Marichuana se llama, Las mangas de Logan Beto me llenaron de manzanas, me llenaron de manzanas, Las mangas de Logan Beto me llenaron de manzanas, si te quieres casar con yo, Piénsatelo Marichuana, piénsatelo Marichuana, piénsatelo Marichuana, Si te quieres casar con yo, piénsatelo Marichuana, las alhajas que yo tengo, Las diré en pocas palabras, las diré en pocas palabras, las diré en pocas palabras, Las alhajas que yo tengo, las diré en pocas palabras, tengo una sartén sin coda, Que me la dio la tía Juana, que me la dio la tía Juana, que me la dio la tía Juana, Tengo una olla de sartén sin coda, que me la dio la tía Juana, que me la dio la tía Urbana, Tengo una olla de sartén sin coda, que me la dio la tía Juana, Tengo una olla de sartén sin coda, que me la dio la tía Juana, que me la dio la tía Juana, con toda la parenteria, con toda la parenteria, con toda la parenteria. Preparemos la bodorria con toda la parenteria, ahí vino el señor rector, con un sombrero de paña, con un sombrero de paña, vino el señor rector con un sombrero de paña y luego me preguntó si quería a Marichuana. Si quería a Marichuana, si quería a Marichuana. Luego me preguntó si quería a Marichuana y también le contesté palabras muy excusadas. También le contesté palabras muy excusadas que siempre la voy siguiendo como lo buco a la cabra. Como lo buco a la cabra, que siempre la voy siguiendo como lo buco a la cabra y para cena pusieron una poca carne asada. Una poca carne asada, una poca carne asada. Para cena pusieron una poca carne asada y pusieron unas coles, porque a todos nos gustaban. Porque a todos nos gustaban, porque a todos nos gustaban, y estando a mitad de cena sentimos ya la gaitata. Sentimos ya la gaitata, sentimos ya la gaitata, sentimos ya la gaitata. A bailar cuatro tocatas, a bailar cuatro tocatas, nos marchemos hasta la baile, a bailar cuatro tocatas. Y estando a mitad del baile, lo miembro que se estiraba, lo miembro que se estiraba. Y nos marchemos hasta casa, nos echemos hasta casa, nos echemos hasta cama. Nos marchemos hasta casa, nos echemos hasta cama, hicimos un par de aleforchas, de cuatro varas de largas. Hicimos un par de aleforchas, de cuatro varas de largas, hicimos y uno mocer, más hermoso que la plata. Más hermoso que la plata, más hermoso que la plata, hicimos y uno mocer, más hermoso que la plata. Más hermoso que la plata, hicimos y uno mocer, más hermoso que la plata, hicimos y uno mocer, más hermoso que la plata. Más hermoso que la plata, hicimos y uno mocer, más hermoso que la plata, hicimos y uno mocer, más hermoso que la plata. Más hermoso que la plata, hicimos y uno mocer, más hermoso que la plata. Más hermoso que la plata, hicimos y uno mocer, más hermoso que la plata, hicimos y uno mocer, más hermoso que la plata. Más hermoso que la plata. Más hermoso que la plata.